Bienvenidos al Colegio Santo Domingo El Predicador. 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 29, 29, tenemos luego 30, 30, 30, 40, 40, 40, 50, 50, 50, ¿ok? Los números del 20 al 50. Tenemos ahí cómo poder usar los números en sumas, at, plus, ¿no? 10 plus 10, igual 20, 10 más 10, igual 20. 13 plus 11, is equal 24. No, 13 más 11 es igual a 24. 30 plus 20, is equal 50. 30 más 20 es igual a 50. Nosotros usamos los números en sumas, restas, división, multiplicación, edades, en donde ustedes puedan usar los números. Acá tenemos los números desde el 20 al 50 en English. The leaders of today, tomorrow and forever. ver